La policía portuguesa reabre el caso Madeleine. Casi siete años después de la desaparición de la pequeña Madeleine Macan, la Fiscalía portuguesa ha encontrado nuevos indicios que han llevado a la reapertura del procedimiento. Un grupo de policías portugueses han analizado durante dos años toda la documentación acumulada acerca de la desaparición. El caso estaba archivado desde hace cinco años, después de controvertidas investigaciones en las que se acusan los padres que posteriormente fueron esculpados. Scott Langear, que también lleva a cabo una investigación, ha divulgado el retrato robot de un posible sospechoso que fue visto con un niño en su regazo el día que desapareció la niña. Madeleine desapareció en el 2007 cuando tenía tres años. La pequeña se encontraba de vacaciones en el Algarve portugués con sus padres, los cuales han defendido siempre que su hija sigue viva.